hola hola chicos buenos días cómo están cómo se encuentran aquí comienza la fila comentó gente garena acaba de anunciar oficialmente o acaba de lanzar sus próximos eventos que se vienen para las fiestas y acá tenemos todo lo que acaba de luchar de lanzar realmente tenemos todo ya tenemos por iniciar tenemos que nos van a dar a homero los que no lo tienen por si las dudas igual se compra con uno dice cumple dos partidos con obero para obtener el sentido de choque ahí estamos lo pueden ver a muy bueno en literalmente está muy bueno muchachos a ver a ver qué pasó a casta tique gratis para ti si esto creo no sé qué será obtenido ticket royal capaz que debe dar alguna para ir alguno para mí que van a hacer puedes cambiar esto por los tickets royal y vas a poder canjear por alguna cosa algún evento acá está bien es que te dije me parecía raro chicos la animación acordás que ya no es el arbusto ahora va a ser el cosito de nieve dice felices fiestas calendario dice obten regalos dorados que ya lo vimos prepárate para festejar vuelve la incubadora vuelve la incubadora del 15 de diciembre al primero de enero no sé qué incubadora ahí te vemos vemos una skin doradita creo no sé lo que es y van a regalar desde el 15 de diciembre hasta el 7 de enero vas a tener tiempo y vas a poder canjear te creo que por por completar misiones si es que es un pañuelito de para mí que es un tipo pañuelo muchachos como les dije va a volver pensé que volver la vara del viejo creo que acá no va a volver a volver en otra en otra región es así pero más o menos ahí va quedando no 4 de diciembre van a dar un skin de la trogon así que dios mío esto sí que va a estar muy muy rotísima las alas acuérdate chicos comenta abajo si te gusta la trogon cuál es tu algo preferidas y que te gustaría que venga muchas más cosas aunque garena lance algo importante justo el 25 de diciembre los leo abajo en los comentarios no te olvides de compartir y suscribirte dale mi rey bueno sigamos muchachos sigamos sigamos con las cosas bueno del 15 como dije al 17 creo que va a ser una agenda semanal creo que por lo que veo porque dice que va a estar tienda de oro especial inició necesidad espectral así que creo que va a estar por ahí en esas en esa semana o después de esa semana va a estar el criminal así que cuidado mucho aproveche su diamante guarda diamantes les digo inició en decisión festival acá está el del 1824 se acuerdan que yo les dije una vez cómo se llama estas cosas que iba a lanzar el conejito que salía con oro no está pero otras skin capas que ponen con el tema de lorito así que guarden sus cositas el tema del 22 de diciembre al 25 creo que van a regalar una pared el 25 van a dar regalar una chaqueta capaz que regalen el pase creo que es muy obvio que sí y muchas más cosas y el primero de diciembre muchacho el primero de enero hasta el 7 no se van a regalar un cubo y creo que vas a cambiar por algún skin o algo como ya saben que tengo cuatro cubitos que estoy preparado muchachos porque yo ya soy yo ya yo ya estoy estoy preparadísimo por todos los tengo 13 tengo tres y uno más serían cuatro así que hay que guardar mucho hay que guardar y lo más importante chicos como le dije arena aparte de eso creo como le dije el tema de eventos donde dice no sé creo que ser 24 25 donde creo que va a sacar unos puños no sé si es para orión un skin o si es para el consejo de los personajes lanzó ahora pero ahí les dejo un videito para que vean de qué se trata es un vídeo oficial que ganen acá balanza ah chicos ese es el vídeo espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse compartirá y dejen su comentario abajo a ver qué es lo que esperan ustedes que lo que puede llegar y no los interfiere más chicos cuídense los quiero acuérdense que hacemos directo todos los días si quieres pasarte hoy te mando fuerte abrazo justo ahora estoy en directo un besito chicos cuídense y nos vemos bye bye